todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy angela la hotel en primera 95 en segunda 47 y en tercero 42 la cuarteta 26 58 23 18 26 28 28 29 30 32 33 35 35 33 35 35 36 35 36 36 36 37 38 39 40